Salud Bueno, aún sigue machín Con esta balada Somos novios Somos novios Pues los dos sentimos Mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos Lo más grande de este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo Sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Como todos Procuramos El momento más oscuro Para hablarnos Para darnos El más dulce de los besos Recordar Recordar de qué color Son los cerezos Y no hacer más comentario Somos novios Somos novios Mantenemos 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 un cariño Mantenemos un cariño Limpio y puro Como todos Como todos Procuramos El momento El momento Más oscuro Para hablarnos Para hablarnos Para darnos El más dulce de los besos Recordar de qué color Son los cerezos y no hacer más comentarios, somos novios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios, gracias, bueno, es una relación que existe entre todos los miembros de internet, a eso le podemos llamar noviazgo, ¿por qué no?, porque los noviazgos no todos terminan en matrimonio, sino en una amistad que un día puede profundizarse más o no, o separarse y coger cada uno otro camino distinto, pero esa amistad seguirá siempre, aunque haya una pelea, sí, porque la amistad es algo que se recordará siempre, gracias, gracias, muchas gracias.